Era una colonia muy estancada que nadie volteaba a verla ni creía que hubiese algo importante aquí. Y pues estaba muy descuidado la verdad, el parque aquí estaba muy descuidado, estaba lleno de basura, los vecinos a veces veníamos y limpiábamos. No tenemos dónde irnos a meter, no hay nada que hacer en las tardes, pues hay que venir aunque sea al parque. Recuperar el espacio, que era un espacio lleno de basura, un espacio pues para delincuencia. Pues a mí en lo personal no me ha tocado ver que se invirtiera tanta cantidad, o sea en un parque aquí en la colonia. Va a ser para bien porque pues aquí ya estaba un poco abandonado, como le digo, estaba abandonado y hacía falta una obra de este tipo. Yo aquí tengo ya como 30 años aquí y nunca hemos tenido algo así. Pues aquí es un lugar histórico, aquí mataron al general Zapata. Es una obra que se logró que se trajera aquí con sacrificio, que se va a hacer historia. Un sueño hecho realidad, pues que tengamos un mejor lugar para vivir. El programa de mejoramiento urbano transforma las ciudades del país desde las colonias que habían sido históricamente olvidadas. A través de la construcción y rehabilitación de espacios públicos, así como del mejoramiento y escrituración de viviendas. En su primera etapa se intervinieron 16 ciudades y la zona afectada en Nayarit por el huracán Huila. Se espera que durante todo el sexenio sean beneficiadas al menos 100 ciudades del país. En esta cuarta transformación, construimos ciudades más justas. Gobierno de México